La superioridad de algunos hombres es meramente local, son grandes porque sus asociados son pequeños, ¿cachai? Soy monedita de oro pa' gustarle a toda la gente, mucho menos tú, que eres el beso completo, literalmente Y cuando yo te vea, el beso completo, mamá bicho con correa Si tú piensas como valiente, con pojones, termina la pelea Me gustico como una biblioteca, más de 20 mil palabras, más sacando pal de feca Mira tú te creas por tu rollo, me proclamo huateca, mira con mi media frío y mi cabeza hueca Hoy acumpa, aunque es que la pita yo te rompa, hago que te trague lo que sale de tu trompa Siente la presión cuando el intelecto apriete, yo soy más que un general, tú eres un siempre cadete Soy el que con un solo dedo a ti te tapa, y con solo un par de rimas te borro del mapa Tú lo sabes, lo aprendiste todo de tu gran papa, tú lo llamas el celuizore que es la nueva tapa No puedes conmigo y veo como se sienta, alabas, se hinjas como mi marioneta Hago que de todo lo que tú dices te arrepienta, tremendo mamá bicho, tú ni la moneda cuenta Soy ese que en la bocina tu casa revienta, el que tú no casa por más que tú lo intenta Te compara conmigo sin saber a quién te la enfrenta en una hora, trevio y ya pasé yo la noventa No importa lo que tú me fronteas, un héroe dice que no eres competencia No quiero te preguntar por qué, pero ante como tú pudro con la presencia A veces se arregla con violencia, con más palabras que los silencia No te creas lo que no eres, por más que tú quieres, no eres excelencia Cierra un busi cabrón, una pausa Eres otro de un con, simplemente un fracaso, de esos que les das la mano y te jalan todo el brazo Nuevo mensaje pidiendo featuring, no seas payaso, no lo niegues, tengo aquí los mensajes Si quieres te doy en repasa, subieron en meta Yo estaría en Ferrari y tú en una bicicleta Con ti a dieta no te compara un tiburón, si tú no un pepeta sin aleta Tú sabes que soy dueño de la libreta Ante cotizado, más bien tirado Cuando termine contigo te quedarás bien callado Realmente tú nunca has sido un artista destacado No salgas con roncadera, no seas tan retrasado Yo soy monedita de oro pa' gustar de to'a la gente Mucho menos tú, quieres el beso completo, literalmente Y cuando yo te vea El beso completo, mamá, bicho con correa Si tu pieza como valiente Con cojones, termina la pelea No puedes conmigo y veo como se sienta Alaba, se insta, es como mi marioneta Hago que de to' lo que tú dices te arrepientas Tremendo mamá, bicho, tú ni la moneda cuenta Soy ese que la bocina, tu casa revienta El que tú no cazas, por más que tú lo intentas Te compara conmigo sin saber a quién te la enfrenta En una hora, trevio y ya pasé yo la noventa Nuevamente pasándote por encima Esto, como que es rutina Lo que para mí es un rompecabezas de cuatro piezas Y para ti es como el cubo de Rubik El intelecto Y I am Deja que la pista te siga matando Future Music Innovate We are the machine We are the machine Doce People Doce People